Tan aburrido como lo recuerdo. Creo que esa es la señal. ¡Todo el mundo fuera! ¡Vámonos! ¡Granada láser! ¡Sí! ¿De verdad tenías que gritar granada láser? ¿Qué es el problema? ¿Qué sentido tiene que lanzar una granada láser si no gritas? ¡Granada láser! ¡Cuidado donde! ¡No eres rival para el gran Monre! ¡Ah! 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 ¿Por qué te ríes? Por un segundo pensé que ibas a decir el gran imbécil y eso es gracioso, ¿no crees? ¡Ah! 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 No es un fantasma alien, es un tipo normal No es un fantasma alien, es un tipo normal Creo que está por hacerlo de la concha mágica Leila, ¿necesitas uno de estos? Eso también funciona Te tengo No del todo, hay un invitado más que debería llegar en cualquier momento Voy por Murray Lamento interrumpir la fiesta, el secreto se reveló, Donde Vuelvan al camión, los veré ahí Alguien tiene que estar a cargo de la huida, yo me encargo de palíndromo ¡Vayan! Por favor, Donde, sabes que siempre atrapo a mi hombre Es verdad, siempre atrapas a tu hombre ¡Pero yo no soy tu hombre! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!